Hola, mi nombre es Robert Reichs. Mi padre fue Robert Reichs y mi madre, Mary Drew, hija del reverendo Drew. Yo nací el 14 de septiembre de 1736 en Gloucester, Inglaterra. Ahí fui criado en mi familia anglicana. Me inculcaron la religión anglicana y a mis 14 años, mi padre funda el periódico de Gloucester, Inglaterra. Es uno de los periódicos más antiguos de Inglaterra. Y a mi corta edad de 21 años, yo tomo la dirección del periódico a la muerte de mi padre. En mis 31 años, me caso con mi esposa, Ann Tree. Con ella tuve 10 hijos, 3 hijos y 7 hijas. A mis 31 años, solo un año, a mis 32 años, solo después de un año de haber contraído matrimonio con mi esposa Ann, yo empiezo a ver la condición de los reos menores, donde no les daban ni qué comer. Los reos más grandes les compartían de comida y trataban de mantenerlos porque los niños eran delincuentes juveniles. Al ver la condición que mi país sufre, empiezo a analizarla y formo un artículo en el periódico donde me doy cuenta de que el problema eran los obreros. Los obreros blancos de Inglaterra tenían todo el tiempo trabajando y no cuidaban a sus hijos. Los dejaban sin cuidado en las calles y estos delinquían. A mis 44 años, solo unos años después, con mi amigo Thomas Scott, diseñamos una escuela, una escuela dominical en la parroquia de St. Marie de Crip y en Ansboury, en la parroquia de Thomas. Y contratamos una persona, en realidad contratamos una persona para que ella diera las clases a los niños. Y así lo hicimos, así fundamos la primera escuela dominical Thomas y yo, en donde se les enseñaba a todos los niños del lugar. Viendo cómo los resultados funcionaban, los resultados con los niños eran tangibles, solo tres años después, en 1783, a mis 47 años, decido publicar la historia en el periódico. Yo no puse nombres, simplemente puse cómo Thomas y yo hicimos la escuela, cómo contratamos a una persona que les enseñara y cómo estaba viendo Dios la obra nuestra y cómo estaba produciendo frutos a través de los niños. En algunos años, al año siguiente, mis artículos fueron replicados en las revistas de Gentleman Magazine y Armanian Magazine. Esto quería decir que el impacto de mi artículo había trascendido no solo a las iglesias bautistas, sino a las iglesias metodistas. Y rápidamente adoptaban de forma masiva la escuela dominical. De modo que todo en Inglaterra, solo ocho años, en 1788 se dice que se tenían más de 300 mil escuelas dominicales en toda Inglaterra. Esto trascendió a Escocia, a Estados Unidos y a toda Europa. Yo continué mi periódico, continué mi periódico hasta mis 66 años y me jubilé en 1802 en una pensión del periódico y al final de cuentas fallecí hasta abril de 1811. Fui enterrado en la parroquia de San Marí y ahí se me hicieron, en posmuerte, un monumento para nombrarme el fundador de las escuelas dominicales. Yo no sé qué tan insignificante pudo haber sido mi aportación, pero yo solo escribí un artículo en el periódico. En mi periódico, un artículo y esto trascendió. Tú no sabes qué puede hacer Dios con lo que te ordena hacer. Así que tú tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.